Bien, y ahora viene una de mis ingredientes, este es el tema de La Ideal, déjalo, aquí en Salvation, asada. 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 La Ideal, déjalo, aquí en Salvation. La Ideal, déjalo, aquí en Salvation. La Ideal, déjalo, aquí en Salvation, asada. La Ideal, déjalo, aquí en Salvation, asada. La Ideal, déjalo, aquí en Salvation. Gracias por ver el video.